Hola chicos estamos aquí en Tycoon de casa que como veis yo acabo de comenzar hace unos 30 segundos y ya tengo un dinetito aquí compro este dropper, compro este dropper, ah no me alcanza compro más, compro más cuando me den más dinero ¡Yupi! ¡Ostras, ostras! Está muy guapo como se construye ¡Madre mía! ¡Los bloquecitos! ¡Ole, ole, ole los bloquecitos! Vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio y ahí vemos una casa al fondo Vamos a verla, está guapísima Quiero vivir ahí cuando tenga mucho dinero A ver cuánto dinero, madre mía el tío, tiene todos los dropper Eh, brother ¿Tienes un amigo? ¡Qué suerte tienes! Vamos a ver su casita Welcome Madre mía A ver cuánto de un millón ¡Madre mía! ¡Ostras, qué guapo tiene esto! Bueno, vámonos a nuestro hogar Que somos pobres ahora mismo Tenemos la casa Y vamos a ir ahí Ya veréis Vale Tenemos 1200 1300 y algo Vamos a comprar todo esto Ah, no me alcanza Madre mía Madre mía, la cantidad de bloques Uy, el siguiente vale 1400 Bueno Me he gastado todo Ah, me está ayudando Gracias Me he gast ¡Gracias! 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 Bueno, ya se lo hemos dicho Ya lo he traducido Pero lo he escrito un poco más ¡Ostras, mamá! ¿Me podrías ayudar un poco, eh? Pelotocino Pelotocino con ropa fachera ¡Ah, mira! Y se va el cochino, tonto vamos a ver cuánto pasa bueno vamos a esperar un poco vale a los mucho dinero y esperamos tanto que ya tenemos casi cuatro milenios ¡ah es el destoche! ¡ah mira! ¡uh vale! ¡sí! 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 ¡millos tenemos! ¡Ostras, mamá! Está súper guapo. Va a hacer ejercicio. Porque tú estás fuerte y yo lo escucho. Ah, ya sé, porque me va la camiseta grande, ¿no? Bueno, ostras. ¿Cuánto dinero? Encima se escapa. Se han escapado los huevos. A ver, tenemos 3.000. No nos va para nada. No. Le doy lo siguiente. 4.800. ¿Vale? Gracias por indicármelo. 4.100. ¿Vale? 4.400. 4.500. 4.700. 4.800. 4.900. Y 5.100. 5.000. Compramos esto. ¡Ostras! Yo creo que se mejora. ¡Ostras! El dinero. Mira, él ya se va a subir. Vamos a ir. ¡Mascota de Dios! ¡Mascota de Dios! ¡Mascota de Dios! ¡Dinero infinito! ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¡Ochocientos rojos! ¡Ochocientos rojos! ¡Es muchísimo! ¡Este juego es muy caro! ¡Ay, tú eres un poquito nuevo porque solo tienes eso! ¿Vale? Dejadme que me rasque la pierna. Bueno. Vamos a ir. A mi Tycoon. De la casa. Llevamos 7 minutos. Y no tenemos ninguna parte de la casa. Solo tenemos estos droppers. Megadropper 7.000. A ver. Dominus Imperius. 666. Me está somando el pelo. ¿Qué vale 666? ¡Novecientos rojos! No lo compré, amigo. Tranquilo. ¡Ostras! Y en un segundo día me lo tragué. ¡Es que se escapa! A ver. Podemos empezar una parte de la casa ya de una vez. A ver. Vale. ¿Qué hacemos ahora? No veo nada por aquí. ¿Qué? Aquí es donde empieza la casa. Yo entendí. Vale. ¡Ostras! Ya estamos haciendo una parte de casa. 16.000 de dinero. Madre mía. Vamos a comprar esto. Esto. Tito de garaje. 5.000. ¡Ostras! Mira. Ya está tomando forma. Y mi amigo. Ah. Hasta aquí. Y es sub. ¿A que sí? Sí. Porque tengo 136 suscriptores en este momento y soy un poquito famoso. Bueno, recoge 1.400 de dinero a ver que podemos gastar. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué guapo ahora, eh! Luces 300. ¡Uy! Ya genera muy rápido dinero, eh. Genera más rápido que Rayo McQueen. para esto para esto cumple esto buena la casa bueno ya tan rápido otra vez no sé por qué tan rápido esto y esto madre mía qué bonito la tele la tele qué pasa vale aquí no puedo comprar nada pero yo creo que por aquí sí sí, puedo comprar algo por aquí puerta, techo de garaje, 5.500 si hay 4.000 bueno si digo 4, si hay 4.000 en mi canal y buena suerte que había 8.000 no intentes 6.000 cabrón de madera no me alcanza eso tampoco que no quiero que haya 4.000 o me cago hoy 10.000 bueno vamos a comprarlo de afuera que está muy caro mejor nos vamos al garaje es que había 4 no soy tonto quería ir donde el garaje a ver cuánto tarda por dios 400 400 minutos después y vamos aquí pim pam pum bocadillo de atún ostras pim pam pum bocadillo de atún a ver super coche un millón este este es más caro que una limusina bueno vamos a esperar un poquito parkour mejor mejor hacemos parkour vale hacemos parkour para pa pium ostras que broso oye tuma tupe saba ule ule no pero aquí ponemos checkpoint porque aquí había checkpoint pim pam pum si ahora tenemos que no pisar lo negro toma ganamos el parkour bueno este tycoon como es tan caro vamos a dejar una segunda parte eso parece bien bueno vamos a 8000 a gastar todo esto todo lo que hago corrobuo pasa a revist 2 campana 9 llora bueno yo aquí guau No me robéis ¿Y el techo? Ah, ya tenemos techo No, me quede pobre Ay, me duele el músculo Bueno, un poco sí Bueno, au No sé por qué me duele tanto Pa' tu casa, baby Chupi A ver Uf Tras Sumo ton de dinero Es que ir a las cadenas Pero yo soy nubo ¿Qué pasa? Allí que se querería No voy a escarricudir Me quedé pobre Me eliminaron la casa 13.589 millones ¿Cuál es? Tim, 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 tim Una pelota de fútbol A ver el cuerpo no valente nueve mil el refrigerador es casi 7000 pero chao chao mi bui de casa Bueno, volvemos a casa A ver 380 No, aquí no Bueno Si quieres Lo dejamos aquí A este punto Y Ahí A ver 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 Ula